Ya te lo dejo y ya lo que tú misma eres. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Y bueno, agradecer el haberme invitado y tener la oportunidad de dar una charla aquí, de comentaros pues lo que, en fin, lo que creo que merece la pena, es una buena oportunidad, cuáles son los retos y oportunidades para el agua que nos puede ofrecer la presidencia española que empieza el 1 de enero del año que viene, justamente cuando también estaremos en plena aplicación, aunque empieza hoy el Tratado de Lisboa. Antes de empezar, permitirme que pida disculpas, que terminada mi intervención me tengo que marchar, que no debería ser el caso, pero lo siento mucho que me tendré que marchar. Y bueno, dicho esto, pues entendiendo que lo que interesa aquí ver un poco cómo podemos aprovechar esa presidencia española para mejorar y para mejorar en nuestra gestión y en nuestra política de aguas, es decir, cómo sacar España un beneficio de esa presidencia en lo que es la política y la gestión del agua, pero también cómo conseguir que esa Unión Europea sea más consciente de los problemas de España y entienda y considere que esos problemas en gestión y política de aguas en España son problemas europeos y no son problemas, llamémosle, españoles. Y eso creo que puedo decir que eso es algo que es complicadísimo, es algo que llevamos muchos años trabajando, os puedo decir yo misma, y que pienso que poco a poco se está convenciendo a Europa de que España no es el país de la pandereta y lo que es en muchos campos tiene mucho que enseñar y en particular en lo que es política de aguas creo que hemos conseguido que determinadas cuestiones que afectan en particular y que son un caso particular específico del Mediterráneo, pero muy en España, que sean ya considerados adecuadamente a nivel europeo. Y en base a eso, para la presidencia española, pues hemos propuesto desde el Ministerio una serie de pilares que consideramos fundamentales para la política de aguas en España y que espero que esa presidencia permita impulsarlos y que tengamos un beneficio como país, como administración y también como sector, como el sector privado dedicado al tema del agua. Para ello, los ejes principales que se han propuesto es, por un lado, tenemos España, es un país donde todo lo que tiene que ver con la gestión de la escasez de agua y de las sequías, todo, me refiero no solo a los planes de gestión, sino a las medidas, desde indicadores, desde todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos escasos de agua, es un país puntero. Y uno de nuestros ejes es poner sobre la mesa la gestión de las sequías, todo lo que tiene que ver con la gestión de las sequías, desde planes de gestión, como decía, como tecnología, como tecnología para mejora del abastecimiento, para nuevos recursos, desalación, reutilización, sino también la tecnología para la modernización de regadíos. Y también, evidentemente, no se puede hablar a nivel europeo de lo que es sequía, sino se habla también de adaptación al cambio climático. Es decir, eso es el marco con el que también hay que trabajar y en el que hay que tener en cuenta el lenguaje que hoy en día se habla a nivel europeo. Para eso, nuestra intención, y no su intención, sino que ya estamos trabajando seriamente en eso y tenemos ya la colaboración de varios países europeos, vamos a organizar una conferencia sobre sequías, que se organiza más o menos al principio de la presidencia, aproximadamente en el mes de febrero, y eso permite, por un lado, que haya un interés importante por parte de las instituciones y por parte de los países europeos, instituciones europeas me refiero, de participación y de considerar el debate y las conclusiones de esa gran conferencia, conferencia bajo una presidencia que se debata en el Consejo Europeo. Y eso nos da pie a que podemos conseguir que las conclusiones, que lo que ahí se comente, se decida, pues tenga un hueco en el debate de los ministros de medioambiente a nivel europeo y permita avanzar un poco más en una línea de gestión de agua que es prioritaria para nuestro país, como vosotros sabéis. Y como os digo, en esa jornada nosotros pretendemos que las líneas de trabajo, que para nosotros son básicas, como son las que comentaba, de desalación, de reutilización, de modernización, de regadíos, sean debatidas, sean presentadas y puedan estar en esa agenda europea dentro del Consejo de Ministros. Eso pienso que puede ser un gran paso adelante. El tema de lo que es la gestión de sequías a nivel de europeo empezó ya entre Italia, Francia y España como una iniciativa conjunta puede que haga más de cinco años aproximadamente y es ahora en el momento donde hemos conseguido que sea aceptado, sea entendido como una necesidad común, algo que hay que atender y que no solo afecta a países mediterráneos con escasez, como es España, como podía ser Italia o Grecia, sino otros países como el Reino Unido o incluso, os diría, como Bélgica o como Holanda también están interesados en participar en ello y en ver qué se puede hacer. Espero entonces que esa iniciativa nos permita plantear lo que es la escasez de agua y la sequía a un nivel político europeo en primera plana en lo que es la gestión de agua y eso espero que lo sea y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en ello. Ligado a eso, la conferencia de Copenhague, que se comentaba, la conferencia que empieza en los próximos días, evidentemente allí los elementos básicos a tratar son los límites de emisiones y la transferencia de capital, pero evidentemente después de eso vendrá la adaptación y en lo que es la adaptación el tema horizontal es realmente la gestión del agua. Por eso nos interesa que lo que es la gestión de la escasez de sequías y la escasez de recursos esté en la agenda política europea y nos interesa que España esté allí como un elemento clave y como un país que lleva años gestionando escasez de agua, que lleva años gestionando sequías, que tiene unos planes ya con una cierta historia, estamos acostumbrados a poner en marcha los planes de sequía anualmente, a tener unos indicadores de forma más o menos sólida y también estamos acostumbrados a poner medidas para la gestión de esas sequías. Además, el programa de desalación que tenemos en marcha tiene previsto aproximadamente tener disponibles unos 800 hectómetros cúbicos en el año 2011 y con una inversión de más de 2.000 millones de euros, eso por parte del programa estatal del programa agua. Eso ya nos dice el esfuerzo que se ha hecho y eso también nos da idea de lo que España puede exportar como conocimiento y como sector estratégico para la gestión de esa escasez. Y también es cierto que eso ya empieza a ser reconocido a nivel europeo y también a nivel mundial, no sólo para lo que es la gestión, sino evidentemente, como bien sabéis, las empresas españolas están en los principales concursos de desaladoras y de reutilización y de depuración a nivel mundial. Ligado con esto, otro pilar que tenemos en presidencia española, en lo que es un reto y pienso una oportunidad magnífica para el agua, es que es la continuación o la cristalización de lo que se llama la Unión por el Mediterráneo, lo que se creó bajo la presidencia francesa, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que bajo su presidencia formó esa Unión por el Mediterráneo que era continuación de la Convención de Barcelona y que consiguió que al final de la presidencia francesa, consiguió o no consiguió, porque la pretensión de Francia era que se aprobara una estrategia para el Mediterráneo y que llevara consigo un paquete muy importante de inversión por el Mediterráneo. Y digo no lo consiguió porque fue una reunión muy complicada, muy difícil, que Francia intentó forzar que se aprobara ese paquete financiero, pero tuvo la oposición de todos los países europeos y de gran parte de los países del Mediterráneo del Sur. Lo cual significa que la tarea nos queda pendiente para nuestra presidencia, que es cuando tiene lugar la siguiente conferencia ministerial del Mediterráneo en materia de agua y es donde tiene que aprobarse esta estrategia. Y también significa otra cosa, significa también que a esa hegemonía francesa, en lo que es un paquete financiero en el Mediterráneo, pues hay muchas voces contestatarias. Y eso significa que es una oportunidad, no es que esté bien ni esté mal la hegemonía francesa, pero significa que es una oportunidad para otros sectores, para otros países, para otros territorios, es una oportunidad de entrar, de estar, de demostrar que se es capaz y de tener un hueco en el mercado. Y por eso, pues como digo, tenemos la suerte que tras esa conferencia de Jordania, donde no hubo esa fructificación de una estrategia y de un paquete financiero, sino lo que se dijo es, señores, decidimos que en la próxima conferencia ministerial de la Unión para el Mediterráneo, en el primer semestre del 2010, presidencia española, se celebra una conferencia donde se aprueba una estrategia para el Mediterráneo y un programa de acción, un programa de acción que tiene que ser las líneas donde se va a desarrollar ese paquete financiero. Y tenemos, como digo, pues la oportunidad de que esa conferencia la organizamos nosotros y, en cierto modo, podemos definir las líneas de trabajo de esa estrategia. Llevamos ya varios meses trabajando en ello. Os puedo decir que es complicado, la verdad es que es complicadísimo trabajar en una estrategia donde se pretenda sentar unas bases, un programa de acción donde se pretenda sentar unas bases de cómo hacer la gestión sostenible del agua en el Mediterráneo, cómo conseguir un uso sostenible de los recursos y, al mismo tiempo, pues ese acceso al agua apatable, ese acceso al saneamiento en países donde hay tanto por hacer, pero también hay muchas oportunidades económicas, hay muchos intereses económicos, muchas voces muy dispares, como sabéis, el Mediterráneo es muy dispar y realmente es complicado conseguir y, al mismo tiempo, el Mediterráneo es muy dispar y, al mismo tiempo,